Conceptualmente, cuando algo es caro, lo que me están diciendo atrás es que el otro no está recibiendo lo que busca. Cuando algo es caro para una persona es que eso es poco atractivo. Y cuando es poco atractivo es porque la casa no va en dirección a la razón de ser del cliente. Tenemos la calle, tenemos un torral y aquí posiblemente está nosotros y lo que puede ser la estructura. Uno dice, Calderón, si este es el mal, me da miedo que las olas un día suban demasiado y me hundan. ¿Se acuerdan de lo que se decía? Se inunde, porque es verdad, es algo que puede pasar. Ha pasado en otro sitio, es un miedo natural, eso está muy lógico. Entonces, en esta distancia yo tengo miedo de que pase, por ende, yo decía, yo quiero levantar la casa más alta para que no me inunde. Y un día yo durmiendo, no me agarren, ¿verdad? Entonces, y eso lo dice, sabe nadar. Hay una gente que no se supiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Esta parte es muy importante. Porque cualquier constructor, apoyándose de ese miedito que dice, hay que levantar la casa. Usted es sola ahí, uf, y lo que está buscando es que la cubicación suba, apoyándome, apalancándome del miedo natural que tenemos todos. Entonces, eso no es una buena práctica. Una buena práctica es al revés. ¿Cómo yo ayudando a Nelly, ayudando a Salgario, las cosas me florecen por otro lado? Entonces yo digo, ¿cómo yo rompo el miedo? Parte de la cosa que nos van a romper el miedo, yo les decía que conocí un ching de lo que ha pasado aquí, la historia. Ustedes tienen ya 13 años. Hay gente que tiene ya quizá 40. Sí. Entonces, cuando en 40 años no ha pasado, no es conocida demasiado positivo, pero está muy difícil que pase. Entonces, no tomo una decisión que me rompa el presupuesto por algo que... Porque yo lo veo en nosotros. En la casa del canadiense, yo que subió telepiso. Él lo pensó. Él dijo, cuidado, déjame yo subir. Porque es lógico. Entonces, ahí no debió ser. Ahora, vamos a voltear la página otra vez. A veces uno puede decir calderón, pero entonces lo que tenemos que hacer es que si la casa iba a tener un piso, un solo plato, y vamos a coger este elemento y vamos a poner uno aquí, uno aquí y uno aquí. Sala, habitaciones y terrazas. Que tampoco aplica. Porque volvemos a lo mismo, las escaleras. Las mismas cosas, muchas paredes. Muchas paredes, muchas divisiones, se va a subir y vuelven a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que aplica? Ahí viene la pregunta. Sencillamente, no apoyarse en cosas que no han pasado. Yo me preocupo después que pase, después que ya los vecinos pase o que medio se me acerque. Conceptualmente, cuando algo es caro, lo que me están diciendo atrás es que el otro no está recibiendo lo que busca. Cuando algo es caro para una persona es que eso es poco atractivo. Y cuando es poco atractivo es porque la casa no va en dirección a la razón de ser del cliente. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Cuando yo tengo una preciosura de mar, la razón de ser de quien construye aquí es vivir. O sea, se cansó de la ciudad, está cansado de la ciudad y viene para acá a vivir. Entonces, todo lo que sea en dirección a vivir, la gente lo va a pagar. Ahora, si yo trato de venderle a una persona que va a vivir, la voy a vender muy caro. Porque va en función del sentido del lugar. Pero si yo trato de venderle ese precio caro a una gente que va a poner ahí a sembrar plátano, no le va a querer pagar. Porque el plátano no le van a devolver eso. Entonces, volvemos a lo mismo. Ya sabemos que son casas. Dentro de Cabrera, tenemos casotas, casotas y casotas. Y alguna casita. La de ustedes. Siempre que la casa mía esté por debajo del metraje del lugar, yo vendo. Siempre, la probaría está a favor. Siempre, yo vendo. Nunca va a fallar. La gente va a querer comprar primero la casa más pequeña en el mejor sitio. No al revés. Porque a veces vemos la casa más grandota en el peor sitio. Nadie la quiere. Es la casa más pequeña en el mejor sitio. Ustedes son los más chiquitos. Ustedes van a vender. Ahora, ¿qué veo en ustedes? Por eso le preguntaba. Que yo creo, Calderón, que van a ser en el futuro. Porque si en el futuro, yo tengo mi terreno de 600 metros. Nelly, aquí póngame atención. Porque esta es la parte cruda. Si yo tengo mi terreno de 600 metros. Y yo mentalmente digo que en un futuro quizá venda por lo que sea. Yo debiera de estructurar desde el principio. Un espacio interno en donde yo pueda hacer una casa aquí, otra casa aquí y otra casa aquí pequeñita. De manera que por aquí tengo acceso a ella y pueda vender yo más para adelante. Aunque hoy, conceptualmente, lo que tengamos es que vamos a hacer una casa aquí. Vamos a cerrar aquí. Vamos a poner jacuzzi aquí. Y esto que está vacío, hoy va a ser parqueo y kayak. Y aquí jardines. Pero estoy consciente que cuando me toque, ya tengo el tamaño suficiente. Para este modelo, repetirlo aquí. Quita el jardín y meté una. ¿Ven el mar? Precioso, claro. Es bello. Tienen el terreno. Vamos a comenzar. Y eso no puede salir muy caro. Y arrancan. Y ponen un muro con el dedo. Y ponen una columna. Y cuando vienen a ver, ah, pero no me da. Y termina, no puedo. Y chao, se quedó ahí. Entonces se convirtió la casa en qué? En un pasivo. Porque lo que veo, bueno, uno dice, veo algunas cosas que son positivas y otras cosas que quizás no. Vamos a verlo así. Cuando me construyen casas grandes, mansiones, me están elevando el valor de la mía. Directamente. O sea, si yo soy la casa chiquita en el sector de los ricos, va a favor a mí. Y yo medio estoy dañando la pluralidad de ellos. Porque ellos son demasiado grandes los de mí. Eso me gusta. Lo otro que veo, en la medida que la gente sí me renta, pagan para venir a esa villa. Pero de paso, conocen las otras. Entonces, eso es un imán que en su momento me va a dar circulación de clientes. Si yo pienso rentar la mía. Que también es bueno. Pero si uno dice Calderón, no sé si vamos a estar todo el tiempo aquí. Puede ser que salgamos, que volvamos. Entonces, cuando no estoy, como pasó aquí, ok, pues la renta. Eso va a pasar. Entonces, de ser así, debería de la casa ser atractiva. Que realmente cuando uno ve una casa, digo, wow, no es que cara. Pero tiene una artesanía tan distinta. No es que grande. Pero tiene como esta. ¿Cuántas se parecen esas? Es imposible venir aquí y no identificar cuál es esta. No se pasa ninguna. De ser así, ¿cómo yo me puedo colocar con el poco presupuesto que tengo? Hacer la casa no más grande como aquella, sino la más moderna. Concepto abierto en función a los gustos de Nelly y de Sagrada. Eso sí, si me voy a lo comercial. Ahora, por lo que veo, la casa no tiene un objetivo tan, tan comercial. Es primero para ustedes vivir, que eso es lo importante. Y el tiempo dirá, es ustedes. Entonces, cuando es así, yo no escucho al mercado. No, sino a ustedes. Uno dice, Calderón, disfrutarla y traer familia. Cuando vengo y traer familia a mi tarde y los amigos y pasar la vida aquí, lo que estoy diciendo es que en la medida que la casa me ayuda a que se dé la comunión, a que se puedan reunir, pues le sube la calidad de vida a Sagrada y a Nelly. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!